Hola a todos, en este tutorial les voy a demostrar como pueden ver la subpantalla de, como pueden ver el internet en pantalla completa o fullscreen en su Mac. Lo primero que tienen que hacer es ir a google y bajar firefox, una vez que lo bajen se tienen que ir a view, fullscreen y asi es como obtienen toda su pantalla completa. Para bajarla lo unico que necesitan es el icono de su izquierda, de su derecha perdon, arriba. Y ahi esta su pantalla normal. Esto puede trabajar en cualquier website, como en este se pueden ir a New York Times. Digamos que se quieren, que no se quieren distraer por todo lo que tienen aquí abajo. Y ya no se van otra vez a view, fullscreen. Y asi tienen todo, aqui. Todo lo pueden leer. Fácil y nada los puede, mmm, y nada los distrae de estar viendo lo que, el contenido que desean. Bueno, espero que esto les haya servido de algo. Hasta la proxima.